Saturno no es el único planeta que tiene anillos, pero definitivamente tiene los más bellos, estos anillos están compuestos de pedazos de hielo y roca, es el sexto planeta desde el sol y el segundo planeta más grande de nuestro sistema solar, cuando Galileo Galilei vio a Saturno a través de un telescopio en el siglo 17 no estaba seguro de lo que estaba viendo, al principio creyó que estaba mirando tres planetas o un planeta con asas, ahora sabemos que esas asas como él las llamó eran los anillos de Saturno, se conoce su existencia desde la antigüedad, ya que podemos verlo sin necesidad de usar telescopios avanzados, cuatro naves robotizadas han visitado este planeta, el Pioneer 11, Cassini y Voyager 1 y 2, Saturno está 9.5 veces más lejos del sol de lo que está la tierra, está tan lejos que a la luz solar le toma 80 minutos en viajar desde el sol hasta Saturno y a Saturno le toma 29 años en darle una vuelta completa al sol, sin embargo un día en Saturno sólo dura 10.7 horas Saturno está cubierto de nubes que parecen como rayas débiles, corrientes en chorro y tormentas, su atmósfera está compuesta principalmente de hidrógeno y helio, el planeta tiene muchos tonos diferentes de amarillo, marrón y gris, el polo norte de Saturno tiene una característica atmosférica que es muy interesante, es una corriente en chorro de seis lados, este patrón en forma de hexágono se notó por primera vez en imágenes de la nave espacial Voyager 1 y ha sido observado más de cerca por la nave espacial Cassini, no hay ninguna característica climática como ésta en ningún otro lugar del sistema solar, en el centro de Saturno hay un denso núcleo de metales como el hierro y el níquel Saturno es el único planeta en nuestro sistema solar con una densidad promedio que es menor que el agua, el planeta gaseoso gigante podría flotar en una bañera si existiera algo tan colosal, Saturno tiene 53 lunas conocidas con 29 lunas adicionales a la espera de la confirmación de su descubrimiento, es decir un total de 82 lunas, ¿Sabías que Titán una de las lunas de Saturno es considerada como un mundo oceánico y que tiene el potencial de albergar vida? Satélites como Encélado y Titán parecen tener enormes océanos internos donde los científicos creen que hay posibilidades que pudieran soportar la vida, Titán está ampliando nuestra comprensión de la complejidad química del sistema solar y el potencial de vida en el universo, la misión Dragonfly, un vehículo similar a un dron del tamaño de un rover, aprovechará que Titán tiene una atmósfera espesa y una baja gravedad superficial para tomar muestras de materiales y determinar la composición de la superficie en docenas de lugares en toda la luna helada, el vehículo será una versión más grande del dron Ingenuity que actualmente se encuentra explorando Marte junto con el rover Perseverance. ¿Te interesa saber más sobre el sistema solar? No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo que tenemos preparado para ti. ¡Hasta la próxima!